¡Dormieron! ¡Si te vas! ¡Te vas, te vas! ¡No quiero que regreses nunca más! ¡Y si quieres, te vas a ir preparando! ¡Es tu casa, te vas a ir preparando! ¡La vida y el talento a mi vencedor! ¡La escala que yo hago! ¡Tú te clocas con tu ronto! ¡Tu solito te rompeas y te mandas! ¡A la mierda! ¡Ey! ¡Si el teclado se pusieron en Rey Largo! ¡Cuánto debes ser fiesta! ¡Todo el mundo se puso a disfrutar! ¡La fiesta se encontró! ¡Originalidad! ¡Pan con miedo! ¡Que aquí está! ¡Con toda su gente! ¡Pan con miedo! ¡Que aquí está! ¡Haciendo historia en Capilax! ¡Abes a los que se van a bloquear en esta noche! ¡Dame ese pasito! ¡Qué bonito riquitito! ¡Dame ese pasito! ¡Qué bonito que está! ¡La chica soltera! ¡Lo van a llevar! ¡Los hombres solteros! ¡Lo van a gozar! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Dúnde estamos! ¡Que van a coronar esta noche! ¡Majaritas! ¡Woo! ¡Así se baila cabrones! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Es en el nutshell! ¡Mollero! ¡Mollero! ¡El cabre! ¡Eh! ¡Ey! ¡Dale al cabuete! ¡Es la noche! ¡Dale ese pasito! ¡Hijo de Dios! ¡Ey! Es el Coco Shampoo Coco Shampoo Quiero te invito a bailar Quiero te invito a me gozar Encapinarse en favor Exacto, todo el vestido Para hacer alucinar Eso Eso La manera de bailar La manera de disfrutar Una noche sin igual Con todo el poder Vamos a bailar Que buena rola A los grandes amigos Que ya saben que a nosotros Un abrazo Felicidades Esa noche al máximo Vamos arriba Campeamos 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 Se baila Dicen Codisijitas Codisijitas Los que van Los que van a coronar Esta noche Donde estamos Que la siguieron Un abrazo Mira ese paso No mames Que manera de gozarlo Que manera de bailarlo Buenas noches Bolivia Para hacer alucinar Lo que va a parar ¿Los que van a Aimar a la